En el oriente del departamento de Antioquia se encuentra nuestro corresponsal Jorge Armando Ríos, quien nos entrega información acerca de la pesca ilegal que tenía en riesgo al pez salamandra, o salaveta mejor. ¿Qué están haciendo las autoridades Jorge para proteger esta especie? Buenos días. John Jairo, María Victoria, muy buenos días. Alejandría es uno de los municipios que cuenta con varias riquezas hídricas, entre las cuales se destacan el río Narey, el río San Lorenzo y también la quebrada Nudillales. En este espacio y en estas cuencas hídricas se cuenta con la especie de la sabaleta, espacio en el cual se ha reproducido esta especie y la cual desde el año 2011 se ha visto afectada debido a la pesca ilegal por los pescadores de la zona. Desde entonces se ha venido trabajando en campañas de sensibilización con la comunidad y con algunos pescadores. También con el apoyo de la administración local y con la Policía Nacional se han decomisado algunas de estas redes y desde ya se ha visto el gran trabajo que viene desarrollando por parte de la comunidad para recuperar esta especie en cada una de estas cuencas hídricas del municipio de Alejandría. Es de anotar también que se han realizado diferentes campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación local, aprovechando también algunas campañas ambientales con la comunidad para que recuperen esta especie y poder continuar con las diferentes pescas y campeonatos de pescas deportivas que se realizaban anualmente en este municipio. Esta es la información que tenemos para compartir a esta hora de la mañana desde el municipio de Alejandría. Continúen ustedes con más información en la primera hora.